Buenas noches José, buenas noches televidentes de impacto, mi nombre es Jesús Alfredo Arisa tengo el gusto de invitarlos a mi pesquera y cebichería Puerto Marino a que gusten las cazuelas de mariscos y los cocteles de camarón ¿Desde qué horas? Desde las 7 y media de la mañana José hasta las 9 y media de la noche ¿Están preparados o llega el cliente e inmediatamente se le prepara? Llega el cliente e inmediatamente se le prepara para que el producto sea fresco y de óptima calidad José quien pueda, sigue y lo invito ¿Qué más encontramos aquí en Puerto Marino? Encontramos pescados crudos como camarones, langostinos, cazuelas, magre, trucha, magre seco, camarones, papa a la francesa, maíz, langostinos Y ceviche ¿no? Y ceviche, sí señor, muy deliciosos los ceviches Acá tenemos el salmón José, tenemos el maíz, tenemos el pilete de róbalo, distribuimos la papa a la francesa, la trucha, el bagre, el cardorrojo Tratamos de brindarle lo mejor a los consumidores José y a un buen precio Entonces ¿dónde los esperamos a los televidentes? Carrera 22 con calle 16 en San Francisco Diagonal a la iglesia de San Francisco Diagonal a la iglesia de San Francisco Del Romboi de San Francisco, una cuadra subiendo Deagonal a la iglesia de San Francisco, una cuadra subiendo